Tuviste acá con unos amigos a una montaña En esa montaña, supuestamente, estaba embrujada Llegó la medianoche y tuviste un sueño muy extraño Comidas los hongos Mami Que rayos Te dan miedito, eh Ay, 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 que odio Espérate, espérate Esto tranquilo, eh ¿Cómo que tú tranquilo? Sí, nada, espérate Hola Ay, hay sangre, espérate La estás pisando A ver, es el sueño más raro que he visto, eh Esto no parece un sueño, Keon A ver, ¿te duele? Ay, me duele, pues No creo que sea el sueño Espérate, vamos a abrir la... Mira, abre tú esa puerta porque está llorando la niña Niña, ¿estás bien? Hola Hola No la puedo abrir Hola Uy, Dios Dios, Dios, Dios Paso No, hay pisadas, hay pisadas No, cierra esa puerta Uy, no Qué susto Yo la cerré, yo la cerré No What? ¿Qué? What? El fantasma no me deja entrar No, que no quiero que la abras No, que no Ah, ¿tú fuiste? Sí, fui yo ¿Qué haces? Pues hay que ir a averiguar qué onda con esto Ahora No Ay, Dios Espérate, hay una puerta Ay, Dios 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 ¿Ningún sueño se puede sudar? Sí ¿Tú crees? Porque estoy sudando mucho Dios ¿Pero qué onda? Ya, ya, ya Ay, bueno, pues ya, pues ya Dios Pero no me dejes Espérate, vente Mira Ay, qué gran cerradura Este sueño está muy raro, eh Oye, ¿quién es Carly? No, pues no sé ¿Qué onda? Este es el baño ¿El baño? Sí Ah, mira, un botón Un botón ¿Qué? ¿Qué hay tú? Carly's room Dice Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Mira, vamos a ver a él ¿Se puede abrir? No, no está salvado ¿Te deja? No, no, no Mira, vamos a ponerla aquí, creo Ok Uy, Dios Es un botón Dale Vale No, no me dijes Vale Ven, ven, ven Las luces están malas, eh Ay, ¿qué es eso? La música Ay ¿Qué? 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 No, no No, no Ne mentes No 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 Oye un payaso No, yo no quiero ir No No me pajes ¿Está viendo la pared? ¿Está viendo la pared? Un payaso Pégale en la espalda A ver, ¿qué repasa? ¡Ya pasa tuyo! ¡No! Vale, espérate ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás bien? Espera, espera, espera Que sueño más extraño, ¿eh? Vale, salgamos de aquí ¡Ay, Dios mío! Salgamos de aquí ¡Dale al botón! ¡Ya, sal, sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Ahí, pero ven! ¡Dale, sal! Vale ¿Bajamos? Yo tengo otro botón ¿Otro botón? Vale, vale ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ya ve! ¡Oh, no, no! ¡Veis, man! Esto es otra llave ¡Mirale, olé, olé! A ver, tíralo ¿Qué dice? ¡Ah! Llave del sótano Creo que dice ¡Ven, ven, ven! ¡Uy, la fregada! No sé por qué en estos sueños Siempre vas Donde, donde está peor Todo ¡Ah, la vista! ¿Por qué estoy contigo Y mi sueño? Pues no sé Estábamos juntos Tal vez es un viaje astral No sé ¿No se puede abrir esto? ¿No? No Vale Ahora vamos a ir acá ¿Eh? Pero no me dije solo No me dije solo Uno Dos Tres Pásale Bueno, ok, le paso yo Pasa, pasa Ya pasé Uno Dos, tres Dale Ya Pero Pero Pásale Ya 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 Oye No me Oye Espérate Estamos en el sótano Algo que te digo Veo luces Y yo no quiero ir ¿Qué es? ¿Qué veo luces? Oye, me está Te está poniendo la piel de gallina Te me está poniendo la piel de gallina Pero eres rata No eres gallina Pues no sé Pero me va a convertir en eso Espérate Uy, no inventes Hay payasos aquí Pensan hacer un ritual ¿Qué onda? No inventes ¿Qué onda? Oye, baja Te juro Te juro que me va a dar algo Espérate, espérate, espérate Espérate Ya sé que va a ser algo feo Yo también Yo estoy cerrando misas ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? No lo sé Oye, parece que sean muertos, ¿no? Acércate No No, no, no 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 Me va a dar un coma Las puertas están cerradas de nuevo ¿Otra vez? ¿Y los nombres? Yo no quiero volver a ir abajo Patrón, vale Vamos a ir abajo Espérate, espérate ¿Cómo que vamos a ir a mí? Ala, ala, ala ¿Te salió alguien? Y puso todo lleno de sangre Tal vez no podemos abrir No, no ¿No? No vayas solito Que yo tome Vente, 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 vente Ahí 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 Se abrió un dispensador ¿Sí? Sí Ahí hay un niño ¿Quieres ir a golpearle la espalda? Es un niño Pues dale unas palmadas Ah, y le golpearon atrás de la cabeza ¿Qué? ¿Qué es esto? Flor ¿Quién murió, padre? No sé Parece que son los padres Creo que ya entiendo Ay, 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 ay Creo que son los padres de una niña ¿Ah, sí? ¿Los que nos perciben? Pues supongo Pero ¿por qué son payasos? Ni mentes ¿Qué está pasando?